Y la Conadecus entregó un estudio que indica que aumentaron los chilenos que están endeudándose con sus tarjetas de crédito para comprar alimentos y así enfrentar los altos precios. ¿De qué se trata Javiera Salazar? Ya nos cuenta hasta ahora. Javiera, buenas tardes. Claro, buenas tardes, claro. Entonces, como tú señalabas, la Conadecus, perdón, Conadecus, es la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, señaló que lamentablemente el nivel de la vida está más cara y eso ha generado que el nivel de endeudamiento de los chilenos haya crecido incluso más. Es preocupante la situación ya que señalan que lamentablemente hoy en día mucha gente está comprando alimentos, supermercados, compra de supermercados, compra de feria e incluso otros locales con lo que son las tarjetas de crédito pagando a cuotas. Una situación preocupante que nos señalan que lamentablemente es cada vez más frecuente. Esto debido también que el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, informó recientemente que el Índice de Precios del Consumidor, el IPC, anotó un alza mensual de un 1,9%, una situación económica que lo hemos visto con el aumento del valor del aceite, el valor del pan, el valor del combustible, incluso estas semanas entre la verdura, la fruta y las legumbres. Lamentablemente este tipo de alzas ha terminado con molestar bastante el bolsillo de las personas. Esto es lamentable ya que muchas personas no les alcanza el efectivo y tienen que recurrir a incluso préstamos, avances en efectivo, etc. Pasemos a escuchar lo que nos señalaban algunas personas que han tenido que comprar con tarjeta o aún no la han utilizado. Sin embargo, es una opción válida si es que ya no les alcanza con su sueldo. En realidad no, es que generalmente pago con tarjeta porque uso el mismo dinero, lo uso poco en efectivo. Pero no caen los créditos. No, no, pero hasta ahora no he tenido que realizar créditos. Siempre es una opción, uno piensa en comprar alimento en caso de que no alcanzara el líquido del sueldo del mes, o sea, endeudarse vía tarjeta, sí, es una opción. Préstamo. Sí, porque lo que tengo de pensión no alcanza para nada. No, 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 ahí sí que se echa a perder todo tu crédito, todas tus cosas, así que hay que tratar de comprar con efectivo y para lo que alcance en el fondo. Quizás de repente bajar hasta la categoría de lo que estás comprando, acostumbrado a comprar, para adaptar tu presupuesto. Claro, entonces ahí señalaba las personas que lamentablemente una de las cosas que están más caras son el aceite vegetal, también la gasolina, las carnes de pollo, de carne, el plátano, el pescado, los tomates. Son situaciones que lamentablemente productos y servicios que son usuales y que son necesarios en la vida común para poder vivir, comer, el de vestuario también lo hemos visto, que también está bastante caro, han encarecido sus precios. Es por eso que por parte de la CONADECUS, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, como señalaba anteriormente, señalaban que esta situación es preocupante y tenemos que tener bastante ojo con ella. Pasemos a escuchar las declaraciones que ellos nos señalaron. El endeudamiento que están teniendo los chilenos, principalmente con tarjetas de crédito para comprar alimentos, es muy preocupante. Eso significa que las familias hoy día no tienen los ingresos suficientes para poder comprar todos los productos básicos al contado o en efectivo. Esto puede significar también un sobreendeudamiento que puede llevar a las familias al colapso y, en consecuencia, el alza que ha habido significativa en cuanto a los productos básicos que es de la alimentación de todos los chilenos, está haciendo que muchas familias tengan que endeudarse comprando su alimentación con tarjetas de crédito. Claro, entonces ahí lo señalaban desde esta corporación que, lamentablemente, es una situación que va a afectar y está afectando a la gran parte de los chilenos y, de hecho, nos señalaban también que es algo sumamente importante recomendar quizás a las personas para no tener que derrochar dinero en el supermercado o en otro tipo de lugares para comprar comida, etcétera, que se junten quizás, por ejemplo, en un barrio o en un pasaje, se junten varios vecinos y vayan a un comercio mayorista y así compren por mayor y se lleven algunos descuentos que, seguramente, si compran de forma singular, no lo van a poder hacer, Soledad. Y se la están ingeniando de distintas maneras para poder dar algo de alivio al bolsillo dadas estas circunstancias que se van volviendo cada vez más complejas, ¿no? Gracias, Javiera, por toda la información. Que tengas una buena jornada.